En Barranca Bermeja no hay reportes de gastos de campaña de los candidatos a la Alcaldía. Esta preocupación se ahonda más en las estadísticas plasmadas en el último informe que la MOE presentó ante el Comité de Seguimiento Electoral, pues según los reportes de la actualidad se está haciendo poco control a la financiación de las campañas. Ha advertido sobre el riesgo de posibles infiltraciones de intereses criminales dentro de las campañas electorales en diferentes municipios del territorio nacional. Fabián Hernández, integrante de la MOE, explicó que hasta hoy solo 560 candidatos que son el 0,4% de las candidaturas inscritas para las elecciones locales han reportado cuentas claras según el tipo de ingreso. En cuanto a gastos, 426 candidatos de más de los 117 mil candidatos que hay en el país han reportado algún gasto de campaña. No hay reportes de gastos de campaña de los candidatos a la Alcaldía de Barranca Bermeja si fuese por la información que debería estar ya en la plataforma digital Cuentas Claras. Los candidatos a la Alcaldía de Barranca Bermeja a mes y medio de llevarse las elecciones regionales no han gastado hasta el momento ni un solo peso en su campaña política, pese a que en las calles y medios de comunicación abunda la publicidad electoral. Los reportes de quienes aspiran a gobernar a Barranca Bermeja son nulos, pues en la plataforma Cuentas Claras los formularios que se deben diligenciar para reportar los gastos e ingresos de cada campaña aún aparecen sin diligenciar. Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 3 de la resolución 3097-2013 del Consejo Nacional Electoral todos los candidatos deben actualizar semanalmente su libro de ingresos y gastos tanto físicamente como a través del aplicativo Cuentas Claras. Gracias. Gracias.